Un Día Histórico Hola, mi nombre es Ana María y estoy muy feliz de estar aquí en Un Día Histórico. El título de hoy es Amores de Subterráneo. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Cantares 87 Un joven vio a la chica de sus sueños en el subterráneo de Nueva York y se enamora a primera vista. Intenta algún tipo de acercamiento a ella, pero el vagón está repleto. Luego de unos minutos, logró abrirse paso entre la multitud, pero ella ha desaparecido. ¿Cómo encontrarla en una ciudad tan grande? Esto fue exactamente lo que le sucedió a Patrick Newberg, diseñador gráfico de 21 años, el 4 de noviembre de 2007, mientras viajaba de Manhattan a Brooklyn. Decidido a no perderla, Patrick pidió ayuda por internet. Así, dibujó el rostro de la persona que le había robado el corazón y colocó el día que la había visto. 48 horas después, la había encontrado. La misteriosa chica desconocida se llamaba Camille Highton y tenía 22 años, y había llegado desde Australia empeñada a probar su arte como actriz. Durante varias semanas, Camille y Patrick recorrieron los principales programas de televisión y contaron su historia de amor a todo el planeta. Aún hoy, pueden encontrarse miles de referencias a ellos en internet. Sin embargo, la relación sentimental entre ellos no prosperó. Salimos unos dos meses, nada más. Creo que fue la situación tan intensa la que nos unió. Pero nos unió de una manera que uno podía fácilmente confundirse y pensar que era más romántica de lo que realmente era, comentó Camille en julio de 2008. Esta historia engrosa la lista de miles de relatos de amores pasajeros, relaciones transitorias, simples atracciones visuales y vínculos amorosos supuestamente firmes, pero cimentados en la inestabilidad de las nuevas tecnologías y el mero sentimentalismo momentáneo. Así es el amor en el siglo XXI, pero así no debe ser el amor. El abanico de amores virtuales y de subterráneos es tan accesible, común y práctico que se volvió popular y normal. La cultura popular recuerda hoy el día de San Valentín, el sacerdote que se negó a aceptar la orden del emperador Claudio II de que los jóvenes no debían casarse, ya que de este modo eran mejores a sus lados. Valentín oficiaba matrimonios en secreto y esto le costó la vida. Fue martirizado el 14 de febrero del año 270 d.C. Hoy puede ser un día histórico. Deja de lado los amores pasajeros, los amores de subterráneo, y sienta sus cimientos sobre relaciones estables, sólidas y duraderas. Busca consejos, ora pidiendo sabiduría. No te dejes llevar por una mera atracción física. Razona, piensa. El amor es una planta de origen celestial. No es irracionable, no es ciego, es puro y santo. Y recuerda, hoy puede ser tu día histórico.